Más de 13 millones de lempiras se han ahorrado de pagarle a grupos criminales en lo que va del año residentes en zonas conflictivas del Valle de Sula y del noroccidente del país por intervenciones de la Fuerza Nacional Antiextorsión. Se ha dado un total de más de 1.800 asesorías en la cual se ha evitado que se deje de pagar más de 13 millones de lempiras en efectivo solo en el año 2017 en la zona noroccidental. La tarea no es fácil, sin embargo los operativos continúan y en uno de ellos ejecutado en el Progreso Lloro se detuvo a un supuesto miembro activo de la Mara Salvatrucha MS-13. El nombre de la persona responde a Arnaldo Chirino Reyes de 48 años de edad, supuesto miembro activo de la estructura criminal Mara MS, él operaba en el municipio del Progreso Lloro y al momento de la detención se le decomisó 1.000 lempiras en efectivo producto del ilícito, de igual manera un teléfono celular. Los trabajos de vigilancia y seguimiento hicieron posible la detención de esta persona que tenía amedrentados a comerciantes y pobladores en el municipio del Progreso.